En el caso de que este trabajo yo lo quisiera guardar para posteriormente seguir trabajando en mi casa, en la oficina o en cualquier aula o enviárselo a alguien, lo que debo hacer es venirme aquí a Archivo y dentro de Archivo veré que tengo una opción que se llama Administrador de Proyectos. Lo selecciono y una vez que yo estoy en Administrador de Proyectos me aseguro de que tengo la opción Recopilar Archivos y Copiar en Nueva Ubicación. En Ruta de Destino le voy a decir Examinar, por ejemplo aquí en Datos voy a crear una carpeta que sea Seguridad, por ejemplo, COBI. Lo abro y le digo Seleccionar Carpeta, de tal forma que ahora me va a guardar todo el material en esa carpeta que acabamos de ver. Y luego, ¿ves que pone aquí Incluir archivos de audio conformados? Pues le digo que sí. Incluir archivos de previsualización lo puedo activar o desactivar según tenga más o menos espacio en el disco duro, pero esto no es relevante. Y cambiar el nombre de los archivos lo podemos dejar. Lo que sí os aconsejo es que nunca activéis la opción Excluir clips no utilizados, porque si activáis esta opción, lo que va a pasar es que aquello que no esté en la línea de tiempo no va a ser guardado dentro de esa carpeta. Es decir, si yo aquí en mi panel de proyecto tuviese 20 archivos que luego voy a utilizar, pero en la línea de tiempo solamente tuviese 5 archivos, lo que me va a exportar, o mejor dicho, lo que me va a guardar, serán solamente los 5 archivos que tengo en la línea de tiempo y desecharía los 15 restantes que tengo en mi panel de proyecto. Por lo tanto, recordad, es muy importante que la opción Excluir clips no utilizados esté desactivada. Bien, una vez hecho eso, le decimos Aceptar. Me dice que lo tengo que guardar, ¿vale? Le digo que lo guarde. Y automáticamente, si yo entro aquí, me vengo a Datos, Seguridad COVID, ¿veis que pone aquí copiado subclips? Bueno, pues esta carpeta contiene todo, todo, todo mi material. Entonces, aquí estaría todo. ¿Veis que aquí tengo subclips? Este es el archivo de Premiere. ¿Veis que pone Adobe Premiere Project? Todo lo que pone aquí, superposición gráfica de deportes, todo esto que veis aquí, tiene que ver con los gráficos sencillos estos que hemos visto al principio. Bueno, con lo que es nuestra tituladora. Aquí igual. Y aquí lo que tenemos son todos los archivos, tanto de vídeo como de audio, con los que hemos trabajado. Aquí estaría la imagen, ¿de acuerdo? Y este bracket corresponderá con alguna de las prácticas que hemos estado haciendo, también con los gráficos esenciales.